Voy a pedirles de favor, que con un buen aplauso recibamos a la Corte de Honoris. Vamos a iniciar con Jair y Anaya. Un aplauso para él, por favor. Vamos a iniciar con Jair y Anaya. Jair y Anaya, aporta la cláusula por Caíno, por favor. Jair y Anaya. Un aplauso para Ryan y Alejandra. Jair y Anaya. 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 Y ahora vamos a pedir fuerte el aplauso para su señora madre. Y ahora vamos a pedir fuerte el aplauso para su madre. Y ahora vamos a pedir fuerte el aplauso para su madre. Vamos a enseñar al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos. Porque amo toda la locura de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti, yo que lo intentara no podría sin ti. Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti. Me siento grande por ti, yo que lo intentara no podría sin ti. Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti. Vamos a pedir fuerte el aplauso para su padre. Y ahora vamos a pedir fuerte el aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora vamos a continuar con lo que es el baile de los padrinos. Así que vamos a pedirle por favor a los padrinos que estén preparados para llevar a cabo lo que es el baile de nuestra quinceñera. Vamos a pedirle por favor la presencia de sus padrinos de honor para Rocío y Ángel, buen aplauso para ellos por favor. ausos Aleg Vide тоже para el baile de la casa de MarLOSa y Ángel. que esperar, y yo sé que no hay parte mejor, para los que ya están tocando, es más del amor. De una manera abrimos la presencia de los padrinos Vicky y Gerardo. Quince años son muchos y es una sentencia, mas si aún son poquitos por dejarnos de morir. Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo, del divino credor. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor, y cuando él decida quien deba contarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos y pienso en no verte. Cien más son poquitos y pienso en vivir. Quince años la presencia de Leonel y Agencia. ¡Adiós! Tenemos la presencia de los padrinos Vicky. Tenemos la presencia de los padrinos Vicky. Y que no hay que esperar. Ya verás que no hay parte mejor. Todos los pies están tocando Este balzón del amor Vamos que hay que celebrar Tus quince años en la primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay más y menos Vamos, ya no hay que esperar Este balzón del amor Quince años son muchos y es una sensación Así es, son pequeños peleados de amor Ahora venimos a la presencia de la presencia Del máximo nuestro, del divino pleno Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba contarte Tengo fe en que sea de mano mejor Quince años son muchos si pienso en noventa Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme en la presencia de Angélica Hola ¡Vamos! 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 Quince años son muchos y es mi sentencia Y así son poquitos rodeados de la vida Voy a rodearme frente a la presencia Ahora ha venido la presencia de Juan y Mariana fuerte el aplauso para ellos voy a explicarle que por tu inocencia te sentencia hacerle sus jardines flor y cuando él decida quien debo contarte tengo fe en que sea la mano de igual manera primero la presencia de él y Lilia 15 años son muchos si pienso en no ver 100 más o un poquito si pienso en vivir para verte alegre para protegerte y colgarme el premio y colgarme el premio de tu sonrisa tal como siempre soñé una picada, campanas, una brinda se cansó la ilusión tus 15 años que bello momento vamos ya no hay que esperar ya verás que no hay parte de vos ahora me digo la presencia llamarle a ellos que están regalando y Cristian Losa buen aplauso para ellos por favor del amor vamos ahora me digo la presencia de Carlos y Malvinas te dirás te dirás preciosa vamos que hay que celebrar tus 15 años de edad primorosa vamos ya no hay que esperar y yo sé que no hay que esperar y yo sé que no hay parte de vos vamos que ya están rogando este barco del amor 15 años son muchos y son sentencia y más 100 son poquitos ahora pedimos la presencia de Daniel Cervantes cuente el aplauso para él por favor así un mazo un poquito si pienso en vivir para verte alegre para potenciar y colgarme el premio y colgarme el premio de que sonreí y de esta manera fue como llevamos a cabo lo que fue el baile de los padrinos vamos a pedir fuerte el aplauso para ellos por favor y ahora tenemos un baile muy especial que está a cargo de nuestra quinceñera y de su sobrina Laila vamos a pedir fuerte el aplauso para ellas por favor y de su sobrina Laila y de su sobrina Laila Let the fear you've had to fall away I've got one eye on you I've got one eye on you Say yes to heaven Say yes to me Say yes to heaven Say yes to me If you go, I'll stay You come back, I'll be right here Like a bird missing In the storm, I've stayed clear Cause I've got my mind on you I've got my mind on you Say yes to heaven Say yes to me Say yes to heaven Say yes to me Say yes to heaven 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 que se agradezca el corazón a todos y espero que se nos pasen bien y a disfrutar. Gracias. A mi cuñada y mamá, a todos. Gracias. A mi cuñada y mamá. A mi cuñada y mamá, a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Felicidades, que Dios te bendiga siempre. Igual María, gracias a los padres por el sacrificio que hicieron para cumplir este sueño a la niña. Gracias a todos los invitados, a todos y cada uno que de alguna u otra manera están haciendo feliz a la niña por su presencia. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! 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 Bueno, por ahí estuvieron las palabras de sus familiares, de sus padres y, por supuesto, de nuestra quinceañera. Bueno, y ahora de esta mañana vamos a levantar nuestra copa al viento, en señal de agradecimiento, en señal de bendiciones para nuestra quinceañera, que sabemos que le queda una vida por delante llena de espinas. Pero que para eso estamos nosotros para brindarle rosas, para brindarle una vida de dicha y felicidad. Y vamos a decir, ¡salud por la felicidad de Emily! ¡Salud! Bueno, y de esta mañana vamos a acabar con Feminitis, la coronación, el Vals, el baño de los padrinos, de los papás. Que les pique un aplauso para el corte de honor. ¡Gracias! Y llegó la cumbia ¡Tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Oye que oda, oye que oda, oye que oda oye que oda oye que oda, oye que oda, oye que oda oye que oda, oye que oda oye que oda. ¡Grande aplauso! ¡Wow! ¡Como increíble! ¡Así que de esa manera fue como ellos presentaron su baile de sorpresa para todos ustedes! Y esta mañana los agradecen Bueno, y la noche continúa Hay más sorpresas Y ellos se van a volver a cambiar Ya que hay otra sorpresa más Mientras tanto vamos a seguir poniendo música Más sorpresas 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 ¡Gracias!